Escasez de camisetas de la Selección Colombia para mujeres es la que se presenta en las ventas ambulantes y estacionarias de artículos del combinado patrio de fútbol. No pues la verdad han estado las ventas muy buenas pero desagradablemente no hay mercancía, está muy agotada entonces. Las de mujer, todas las barranqueñas están todas emocionadas por ver la selección y pues sinceramente no tenemos para ellas pero ¿qué se puede hacer? Para estos vendedores el buen desempeño de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol de Brasil les ha significado unas ventas no esperadas. Han hecho su agosto en el mes de junio y esperan prolongar las ventas hasta julio. Gracias a Dios las ventas están buenas y esperamos que la gente de Arranca de Armeja nos visite que estamos vendiendo buenas camisetas, tenemos gorros, tenemos trompetas, tenemos gorros para carros, todo lo relacionado con la Selección Colombia. Y la escasez ya de nota no se consigue camiseta para damas ni para niños. El Parque a la Vida ha sido epicentro de estas ventas donde hasta sandalias con los colores de Colombia encuentra quien desee demostrar su apoyo a los dirigidos por el profesor Peckerman. Ya papi ya 25 pesitos ya para el que la quiera llevar, bien bien relajado, acá no que nos dejen trabajar y ese mundial a ganar si o no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!